Bueno amigos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy fuera del set de televisión de Sin Barreras porque hemos venido a visitar a nuestros amigos del Ocitel. Me encuentro en este momento con mi amigo Humberto Cheput, quien es gerente de atención al usuario de acá de Ocitel, del organismo regulador, a quien le doy la más cordial bienvenida Humberto al programa Sin Barreras. Muchísimas gracias Enrique, muy amable por esta oportunidad. Estamos muy orgullosos de poder contar contigo en esta ocasión y poder comunicar a tu teleaudiencia los logros que hemos tenido en el trabajo conjunto entre Ocitel y Conadis. Así es. Amigos, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Ocitel con la discapacidad? Pero mucho, mucho tiene que ver, amigos. ¿Saben? Les cuento, hemos hecho un convenio entre Ocitel y Conadis para que la atención a nuestro público con discapacidad sea una atención preferente, oportuna y adecuada. Y en el marco de este convenio tenemos que agradecer que Ocitel se portó muy bien con nosotros el día 16 de octubre, que fue Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Colaboraron activamente, ¿no? Y hoy Ocitel es un aliado estratégico para nosotros. Pero Ocitel no solamente colaboró con el festival Cantemos por Inclusión, sino que también está haciendo acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y esto es lo que quiero que nos cuente Roberto. ¿Qué es lo que viene haciendo Ocitel? ¿Qué es lo que yo tengo en la mano, Roberto, acá? A ver, cuéntale a nuestro público. Bueno, lo que tienes en la mano, Enrique, es el primer material en el sistema Braille que hemos podido nosotros trabajar y que, digamos, es con la colaboración de Conadis que Ocitel ha podido sacar este primer material, donde está la información sobre los deberes y derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Esto va a permitir que los usuarios que tienen discapacidad visual van a poder enterarse de cuáles son sus derechos como usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, cómo pueden hacerlo valer a través del procedimiento de reclamos, dónde están las oficinas y cuáles son los teléfonos de Ocitel para poder hacer todas las consultas, recibir la información y, en todo caso, también una serie de consejos para qué cosa es la información que tienen que pedirle a las empresas antes de contratar un servicio de telecomunicaciones. Claro que sí, pero no solamente es el material en Braille, porque también, amigos, les cuento que su material audiovisual, los que tiene Ocitel, ahora está con lenguaje de señas también, ¿verdad? Así es. La idea es de que, conjuntamente con el trabajo que hace Conadis, nosotros hemos tratado de mejorar, por ejemplo, nuestra página web y los videos institucionales que tenemos de información al usuario, estamos trabajando para que puedan tener también lenguaje de señas, puedan ser percibidos por las personas que tienen discapacidad auditiva. Para que la comunidad sorda también esté incluida dentro de este convenio. Y también, por ejemplo, estamos realizando un estudio donde estamos tratando de analizar cuáles son las causas que generan estas barreras de acceso a las personas con discapacidad, como tu programa. Queremos que esto sea sin barreras, ¿no? Queremos que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios públicos de telecomunicaciones de verdad en condiciones más favorables, más factibles y que, digamos, estas tecnologías de la información puedan ser aprovechadas por los usuarios con discapacidad en su vida cotidiana. Claro, que sea sin barreras la atención. Así es. Que sea sin barreras la atención. Pero también me cuentan, ¿no?, de que tienes ahora estacionamientos para personas con discapacidad. Sí. Cosa que antes de este convenio no había y que hoy ya se han puesto las pilas. Es que es el producto del trabajo conjunto, ¿no? O sea, con Conadis hemos tomado un cabal conocimiento de cuáles son los alcances de la normativa. Y hoy día, tú que has llegado a nuestro local de orientación a los usuarios que está ubicado en Javier Prado, este 1712, para toda la audiencia pueda venir también a hacer las consultas del caso, tenemos un estacionamiento cumpliendo con la normativa vigente para personas con discapacidad. Sí, yo lo he visto, mi querido Roberto. Seguro que sí. He visto y soy testigo ocular de que es así, queridos amigos. Y este es un ejemplo para que todas las demás instituciones públicas trabajen articuladamente con el Conadis. Este es el nuevo Conadis. Ocitel hoy es un ejemplo a seguir por todas las demás instituciones. Entonces, ¿te parece compartir mi opinión o no? Claro, claro que sí, claro que sí, Enrique. Y acá hay una palabra clave, que es la palabra inclusión. O sea, nosotros trabajamos mucho porque las personas que están, digamos, en condiciones más difíciles para acceder a un servicio de telecomunicaciones, como pueden ser las personas que no tienen un adecuado nivel de información, o que por cuestiones económicas también no pueden acceder a todos los servicios, tengan la condición de todas las personas, porque es un servicio público, ¿no? La naturaleza de un servicio público hace que esté a disposición de todas las personas por el solo hecho de ser personas. Entonces, dentro de estos grupos de personas que, digamos, requieren un refuerzo en el tema de inclusión, están las personas con discapacidad que, por razones obvias, tienen una mayor dificultad que, digamos, las personas que no tienen discapacidad para acceder a todos los servicios públicos de telecomunicaciones. Y mejor, dentro de esta política inclusiva que propicia nuestro gobierno, el presidente Ollantumala, pues hay que ponerse las pilas y todos trabajar en ese sentido. Así es, esta inclusión tiene que ser parte del trabajo diario de las instituciones. O sea, las instituciones tienen que incorporar políticas inclusivas para que, precisamente, el Estado esté al servicio de los ciudadanos, que es, digamos, la finalidad última, ¿no? Así es, así es, mi querido Humberto. Realmente te agradezco, ya saben, amigos, de otras instituciones públicas, a seguir el buen ejemplo de Ocitel. Ocitel, Humberto, pero el tiempo en televisión es un poco escaso y te pido, por favor, que te despidas de nuestro público. No porque yo quiera irme, porque me siento muy bien contigo y aquí en Ocitel, y mucho más hoy que estamos trabajando el tema juntos, pero tenemos que despedir la entrevista. Sí, no, muchísimas gracias, Enrique. Un cordial saludo a tu teleaudiencia y, como siempre, muy satisfecho de poder trabajar conjuntamente con Conadis temas que favorezcan a la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios públicos de telecomunicaciones. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, amigos, gracias a ti. Humberto, te invito, invito a nuestro público a nuestra siguiente secuencia, Ejemplos de Vida. ¿Nos vamos a ver el Ejemplo de Vida? Perfecto, ahí estamos, Enrique. Mi nombre es Caterine, madre Caterine Vázquez Chacón. Tengo 23 años. Las canciones, es mi hermaninera. Ella de niña siempre nos ha sorprendido, ¿no?, con su quehacer. En el colegio le gustaba mucho el baile. Yo casi no quería que baile, porque el temor a que le pueda pasar algo, pero ella siguió avanzando, le gustaba, quería ser reina, reina. Yo decía, reina, ¿de qué va a ser? Y logró ser reina de marinera dos veces. Y la insistencia de ella es que continúa, continúa con la marinera. El profesor se llama Carlos, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, que la academia estampa, estampa a mi tierra. Y de ahí continuó bailando. En el 2009 arrancó ganando en mayo, y ese año ganó 17 campeonatos. Y yo le decía, ya basta, Caterine, ya basta. Y fuimos a la final final en Trujillo. Y yo me desesperaba de verlo. Yo pensaba que ella iba a caer en la pista, porque la marinera es fuerte. Y sin embargo, bailó y continúa bailando. 2009, 2010, 2011, tiene muchas presentaciones. Y a la de Dios, ¿no? La marinera es, aparte de mis sueños, aparte de mis sueños, me gusta la, todo es mi marinera. Y aparte de eso, hace otras actividades también, como teatro, hace, toca cajón, en la Orquesta Sinfónica Nacional toca xilófono. Y es una niña bastante activa. Y se presenta en obras benéficas también, apoyando a muchos niños, a muchos colegios. Y es una niña que nos permite llevar un buen alcance. Y es una niña que nos permite llevar un buen alcance. Soy la mamá de Vitor Iván Bobbio Sánchez, campeón nacional de marinera de Trujillo del 2010. Bueno, el caminar con mi hijo, él es hijo único, dedicada al 100% a él desde su nacimiento. Con las diferentes etapas vividas en cada mamá, que son desde la estimulación temprana hasta el día de hoy. Hemos nosotros seguido, etapa por etapa de su vida. Y sobre todo, con la dedicación y el amor, como madre, que debemos de ser responsables y educarlo y formarlo. A esta etapa que ha llegado mi hijo, verdaderamente he recibido tantos galardones de ver la capacidad, la maravilla, el talento, el don que Dios les ha puesto en ellos. De poder lograr objetivos que a veces uno dice, no los van a poder hacer. Pero nos ha ido demostrando él con sus dotes, con su talento, que sí pueden lograr muchas cosas. El tiempo de acuerdo y la paz para pasar con el corazón, porque soy de sangre. Confíe que ellos sí pueden, que ellos pueden lograr todo. Nomás hay que tener mucha paciencia y enseñarles a ellos que ellos tienen dificultades que tienen que vencer. Y solo se logra con la práctica, la práctica, la práctica. Y que sean conscientes de sus dificultades. Pero ellos sí pueden. Como siempre nosotros aquí en Sin Barreras mostrándoles lo mejor y qué ejemplos de vida. Así que ya saben amigos, no hay que rendirse, hay que salir adelante, luchar. Y no hay que estar deprimidos ni nada, sino miren qué ejemplos de vida les mostramos aquí. Claro que sí amigos, amigos con discapacidad. Tienen el reto de integrarse a la sociedad con ánimo, con inteligencia y con buen humor. Amigos, qué bonita la entrevista con Humberto Cheput de Los ITEL. Ese organismo está trabajando muy bien. Ahora tiene su material informativo en braille y sus audiovisuales con intérprete en lenguaje de señas. Felicitaciones a Los ITEL que también va a estar con nosotros en la Navidad del Niño con Discapacidad. Qué bueno Enrique, pero nosotros lamentablemente nos tenemos que ir porque el tiempo se acabó. Ya saben que nos pueden encontrar por Facebook para que nos den temas, críticas, comentarios, lo que deseen. Y también nos pueden escuchar por radio. Pero con nosotros ya se acabó. Hasta la otra semana bien tempranito aquí en su programa Sin Barreras. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!